Con mucho respeto y cariño para los titanes de Durango, si no fallo. La hierba que florece, que a mi mente fortalece, fue creada por un ser supremo que sabe la verdad. Criminalizar la hierba, eso sí es ilegal. Cada quien trae en su ser, ser más que los demás. Y ahora la hierba es remedio y en partes es muy legal. Yo siembro, cosecho y vendo, sin ella no puedo estar. Ahí ando marihuana, me río de la gente que me mira y que dirán. Ahí andamos volando, saca la manzana para otro churro que más. No puedo aterrizar, desde niño cultivaba, eso me enseñó mi papá. En aquellos tiempos de hambre ahora ya no siembro maíz. Recomiendo fumar mota, es bueno pa' el malestar. No se encierren en corrales, la chiva los va a cornar. Y ahora la hierba es remedio y en partes es muy legal. Yo siembro, cosecho y vendo, sin ella no puedo estar. Ahí ando marihuana, me río de la gente que me mira y que dirán. Ahí andamos volando, saca la manzana para otro churro que más. No puedo aterrizar. No puedo aterrizar. No puedo aterrizar. Ay, ando a marihuana, me río de la gente que me mire y que dirán Ay, andamos volando, saca la manzana para otro churro quemar No puedo aterrizar, ando a marihuana, saca la manzana que me mire y que dirán Ay, andamos volando, saca la manzana para otro churro quemar No puedo aterrizar